Son las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos en todo el país y es tiempo de conocer cuáles son los resultados de la encuesta más reciente efectuada por Iso Bolivia para ATV con relación a la reelección del presidente Evo Morales, su repostulación para la siguiente gestión legislativa. Así que vamos revisando qué respondió el país. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente, color verde sí, color rojo no, y color azul no sabe. Así respondió el país. El cuarenta y nueve por ciento dijo que sí, el treinta y nueve por ciento dijo que no, el once por ciento dijo que aún no sabe. El total urbano, cuarenta y cuatro por ciento dijo que sí, cuarenta y cuatro por ciento dijo que no, reñiga ahí la votación, y el once por ciento no sabe. Y en el área rural del país, el sesenta y uno por ciento dice que sí, el veintiocho por ciento dijo que no, y el diez por ciento no sabe, no responde. Datos de Ipsos Bolivia para la red ATV. El siguiente cuadro, si el Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. Vamos a ver lo que respondió la gente en el departamento de la paz. A ver, total urbano, cuarenta y ocho por ciento dijo que sí, cuarenta y siete por ciento dijo que no, y el cinco por ciento no sabe. En el área rural de la paz, sesenta y uno por ciento respondió que sí, treinta y dos por ciento respondió que no, siete por ciento no sabe, no responde. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente, que respondió Cochabamba. Total urbano, cincuenta y uno por ciento dijo que sí, cuarenta por ciento dijo que no, y el ocho por ciento no sabe, no responde. Total rural, Cochabamba, sesenta y siete por ciento dijo que sí, veinticinco por ciento dijo que no, cinco por ciento no sabe, no responde. Vamos al siguiente departamento, si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, ¿usted votaría por él para presidente? ¿Qué respondió Santa Cruz? Total urbano, cuarenta y cinco por ciento dijo que sí, treinta y nueve por ciento dijo que no, y el quince por ciento no sabe. Total rural de Santa Cruz, sesenta por ciento dijo que sí, veinte por ciento respondió que no, y el dieciocho por ciento no tiene definida su decisión. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente, ¿qué responde? Chukisaca, total urbano, veintiún por ciento dijo que sí, sesenta por ciento dijo que no, y el dieciséis por ciento no sabe. Situción invertida en el área rural, sesenta y cinco por ciento dijo que sí, treinta por ciento dijo que no, y el dos por ciento no sabe, no responde. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente que respondió Oruro, total urbano de este departamento, cincuenta y cuatro por ciento dijo que sí, el cuarenta por ciento dijo que no, y el cuatro por ciento no sabe. En el área rural, setenta y siete por ciento dijo que sí, trece por ciento dijo que no, diez por ciento no sabe, no responde. Datos de Ipsos Bolivia para la red ATV. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. Tarija responde de la siguiente manera, total urbano, treinta y cuatro por ciento digo que sí, cincuenta y dos por ciento dice que no, y el catorce por ciento no sabe. Reñe la situación en el área rural de Tarija, al sur del país, cincuenta por ciento dijo que sí, cuarenta y siete por ciento dijo que no, tres por ciento no sabe, no responde. Si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente, Potosí respondió de la siguiente manera, veintitrés por ciento dijo que sí, setenta y cuatro por ciento dijo que no, y el tres por ciento no sabe. Reñida situación también en Potosí, en el área rural, cuarenta y cuatro por ciento dijo que sí, cuarenta y dos por ciento dijo que no, catorce por ciento no sabe, no responde. Y el siguiente, el siguiente dato lo vamos a presentar a ustedes, el departamento del Beni, cómo respondió el Beni. Treinta y un por ciento dijo que sí, treinta por ciento dijo que no, y treinta y tres por ciento no sabe. Increíble el resultado. Y tome en cuenta que en el área rural, la base insuficiente impide a Ipsos presentar los resultados con una cierta representatividad para el universo del mismo. El siguiente departamento es Pando, si Evo Morales pudiera ser reelecto nuevamente, usted votaría por él para presidente. Veintisiete por ciento dijo que sí, ocho por ciento dijo que no, y sesenta y un por ciento dijo que no sabe. Y en el área rural, lo mismo que en el departamento del Beni, la base insuficiente para poder publicar los datos y que estos sean analizados a profundidad. Valga la oportunidad, estos datos también van a ser, bueno, desglosados y analizados en Anos Diceando esta noche por la red ATV. ¡Gracias!